Bien, buenos días a todos y a todas. Estamos aquí en esta rueda de prensa para presentar el programa Twinin, y más concretamente las terceras jornadas Twinin en Navarra. Twinin para todos y para todas. Obviamente, para mí como consejero es una satisfacción poder presentar un programa que está ya implantado para 1.340 profesores, que se desarrolla en más de 270 centros, que en este momento, en el momento actual, digamos que intervienen 1.950 alumnos, pero que a lo largo de su desarrollo podíamos constatar la participación de unos 22.000 alumnos ya en la comunidad foral de Navarra y en el sistema educativo navarro. Y por lo tanto, pues en la coyuntura actual, en la coyuntura del momento social que vivimos, un programa de hermanamiento, aunque sea de escolar y aunque sea virtual, siempre es una buena noticia, siempre es un buen valor. Y en este sentido, también que pertenezca a un programa como el programa Erasmus Plus, esta herramienta que pertenezca a este programa, el programa en materia de educación, formación, juventud y deporte de la Unión Europea, también es una satisfacción. Bueno, ¿para qué sirve el Twinning o para qué lo usamos o para qué lo queremos? Para empezar, para desarrollar la formación de los docentes, tanto a nivel online y virtual a través de la plataforma, como en eventos formativos presenciales en España y en otros países de la Unión Europea, para formar grupos de trabajo por intereses temáticos, para participar en un montón de actividades que se organizan, que surgen de una manera natural entre los docentes en la plataforma, que es una especie de red social profesional. Twinning, además de ser una plataforma de red social de docentes a nivel europeo, entre distintos centros, también es una nueva metodología, para mí, de éxito, porque con esta metodología conseguimos captar alumnado en nuestras asignaturas. Navarro Ako Gobernoa. Gobierno de Navarra.